Buenos días, un saludo a todas las personas que en este momento me están escuchando. Déjenme contarles que amanecimos con una temperatura acá de 11 grados. Está bastante fresco. Para mí es frío porque vengo de un país tropical. Y aquí en este lugar es Canadá, pero yo estoy en la parte donde está Montreal. Porque Canadá es bastante grande, pero este sector prácticamente es Quebec. Y la capital de acá es Quebec. La ciudad donde yo vivo es Montreal. Es una ciudad bastante bonita. Yo vivo cerca de un río. Aquí hay un río. He subido otros videos donde hago pequeños videos del río para que ustedes vean cómo es acá. En ese río tiene la capacidad como para pasar barcos. Yo creí que era, no sé, el mar. Pero no. Aquí es un río. Porque déjenme contarles que Montreal es una isla. Hasta que yo vine aquí supe que Montreal era una isla. Pero ese tema lo vamos a dejar para otro día. Lo que les quiero contar es que para mí fue bastante difícil aprender el idioma. Yo tuve que ir a la escuela y estuve estudiando durante un año y medio, que fueron 18 meses de estudio. Yo me inscribí a tiempo completo porque tú puedes estudiar a tiempo parcial. Pero yo vi la ventaja y desventaja de estudiar a tiempo parcial y a tiempo completo. Las personas que trabajan y estudian lo toman como los estudios, agarran sus estudios a tiempo parcial. Porque estudian en la mañana o estudian en la tarde o estudian en la noche y les queda tiempo para trabajar. Pero porque ellos tal vez pueden hablar otro idioma. Pero yo no hablaba otro idioma. No tuve la opción más que dedicarme a lleno a estudiar. Y cuando yo estuve estudiando yo entraba a las 7 y media de la mañana y salía a las 3 y 15 de la tarde. Pasaba todo el día en la escuela. En la mañana nos daban la teoría, nos daban escritura, los verbos. Y en la tarde nos daban la práctica. Donde tú interactuabas con las demás compañeras de estudio. O te llevaban a un... Había una escuela cerca que era como adjunta del mismo centro escolar donde yo estaba estudiando. Y así ya... Tú te relacionabas con ellos. Ellos te llevaban y ellos te preguntaban cosas de tu país y tú les respondías. Y tenías que responderle en francés. Porque las personas donde nosotros estábamos no hablaban español. Yo tuve una maestra bastante... Todas las maestras que yo tuve eran bastante agradables. Para mí eran... Ellos te reciben con mucho amor en la escuela. Y déjenme contarles que aprendí desde las vocales. Como todo niño de primer grado que tú vas a aprender las vocales. Cómo se dicen. Cómo suenan fonéticamente. Todas esas cosas. Y había más personas latinas donde yo estaba. Y vine yo ese día y agarré un escritorio, una mesita que te ponen para que tú estudies. Y me sentí a la par de las personas latinas. Y la profesora se quedó viendo, contando la cantidad de personas que habían en el aula. Porque están capacitadas para un máximo de 20 personas. Pues, la diferencia que yo vi en mi país de las aulas de acá. Es que en mi país la profesora hace líneas por el espacio de las aulas. Hace líneas. Son columnas. Y está un alumno detrás del otro. Aquí no. Aquí la hacen en forma de U. Tú te sientas a la par de otro. Pero la profesora empezó a desplazarnos. Empezó a decir de que. Y para que nosotros aprendiéramos el idioma. Iba a trabajar con el método que hay acá. Y empezó a poner una persona latina. Una persona china. O una persona que habla. Árabe. A la par le ponía una persona que hablaba. El idioma de Rusia. Y al final quedábamos que. Teníamos a la par personas que no hablaban nuestro idioma. Esa es una de las ventajas. Para que tú aprendas. El francés acá. Porque déjenme contarles que es difícil. Para mí fue bastante difícil aprenderlo. Hay cosas que tú ves que se escriben como. Yo lo escribo. Porque nosotros en el castellano tenemos. Así como lo escribimos. Así lo hablamos. Aquí no. El francés se escribe de una forma. Pero la pronuncia es de otra. Le suprimes muchas letras. Y tú lo hablas. No como yo estoy hablando en este momento. Tú lo hablas con la garganta. En mi país había personas que me decían que. El francés es la lengua del amor. Que venía a un país donde hablaban francés. Y que es la lengua romántica. Sí, es bonita. Se escucha muy bonito. Pero se siente aún más bonito cuando tú eres capaz de hablarlo. Y capaz de entender y de escribir el idioma. No todas las personas somos iguales. Yo lo sé. Cada quien tiene la capacidad para aprender el idioma. Cada quien tiene. Como decirles. Si tú te esmeras. Si tú haces el esfuerzo de aprender. Tú vas a ser capaz de lograrlo. Eso depende de ti. Si tú eres optimista. Pero si tú dices. Ah, no. Yo no voy a aprender el idioma. Ay, es muy difícil. Ay, yo no sé qué quiere decir. Yo, ay. Y empiezas a ponerle peros. Tú nunca lo vas a lograr. Eres tú mismo que tienes que ver. Tienes que ser optimista. Tienes que pensar positivo para poder hacer las cosas acá. Sí, un principio es difícil. Porque nuestro cerebro se empieza a confundir. Y empiezas a hablar francés, español. Y esa es una mezcla de lenguas. Y a la final no hablas francés. Sino que es un francés inventado por ti. Eso, eso. Habemos muchas personas que hicimos eso. Sí. No me da pena decirlo porque yo mezclaba el español francés cuando me quedaba corta de las palabras. Que no hallaba yo que contestarle a la profesora. Pero déjenme decirle que ayuda mucho. Una de mis profesoras que yo la aprecié mucho, la quiero mucho. Mi profesora Juli. Sé que en este momento ella ya no da clases ahí. Ella ya se jubiló. Ya se retiró. Pero ella, un día ella me dijo. Si tú quieres aprender este idioma y tú quieres ponerle ganas para saber cómo puedes hacer, yo te voy a dar un consejo. Escucha la radio en francés. Mira la televisión en francés y pon mucha atención en los autobuses y en el metro. Porque en los autobuses y en el metro te dan instrucciones. Muchas veces nosotros oímos pero no escuchamos. Y dije yo, voy a ponerlo en práctica. Porque la primera vez que yo fui al metro, dije yo, ay, y cuándo yo voy a aprenderme, dónde bajarme, cómo, porque el metro es grandísimo. Tiene muchas salidas, muchas entradas, tiene muchos rótulos. Y dije yo, cómo voy a hacer, me voy a perder acá. Y dije, cuando yo estuve en la escuela, esa es una de las ventajas de estudiar a tiempo completo. La profesora que era animadora en la tarde, la que se encargaba de que tú practicaras el idioma. Ella nos daba paseos, fui a muchos lugares, conocí muchos lugares estando en la escuela. La primera cosa que la profesora hizo en el primer mes que yo estuve estudiando, fue de que nos llevó al metro, nos enseñó cómo funcionaba el metro, cómo podían reorientarte. Y esa es una de las cosas que yo agradezco mucho. Este país te brinda muchas oportunidades y yo vi que estando en la escuela yo aprendí muchas cosas. Te enseñan cómo subirte en los autobuses, cómo hablar con el chofer. Tú puedes decir, no, eso no es necesario, yo me subo y ya, no. Pero si tú no sabes el idioma, cómo tú puedes decirle al chofer que te puede orientar a qué parada tú puedes bajarte, a qué lugar tú vas para que te diga cuál es la parada próxima para, digamos, un supermercado. Él puede ayudarte si tú no hablas el idioma, cómo él te puede ayudar. Y yo vi que estando en la escuela me ayudó bastante en muchas cosas. Le agradezco mucho a mi profesora el esfuerzo que ellos hacen porque yo pienso que es más fácil trabajar con niños que con personas adultas. Porque tú como adulto tienes tu opinión. Yo tenía en uno de los cursos que yo recibí, que es uno de los peores errores que aquí hacen, es que yo tenía personas también latinas. Y voy a mencionar el lugar de donde venía él. Yo sé que no todas las personas son iguales, pero él venía de México. Y le decía a mis colegas que, de clases, porque tenía unas que eran bastantes amigas mías, que hablaban árabe. Y ellas me decían, ah, dice fulano de que el francés es igual que el español, que no hay ninguna diferencia. Y le dije yo a ella, si tú crees que el francés es igual que el español, ¿por qué crees que yo estoy estudiando acá? ¿Por qué crees que él vino a estudiar acá? Las palabras pueden ser iguales, pero nunca dicen la misma cosa. La pronunciación es diferente. Si una persona te dice que el francés es igual que el español, es una mentira, porque no es igual. Nosotros el español lo hablamos como lo escribimos, pero el francés no. El francés lo escribes y lo hablas diferente. Tú le quitas muchas letras y tú tienes que pronunciarlo con la garganta. Esa es una de las cosas que para mí fue bastante difícil la pronunciación. Porque hubo un momento en que tú puedes leerlo y tú entiendes, depende de tu capacidad, porque no todas las personas somos iguales. Cada quien tiene diferente capacidad para aprender los idiomas. A unas personas se les hacen fácil, a otras difíciles y a otras personas, término medio. Pero para mí no fue ni fácil ni difícil. Y una de las ventajas era que yo no sabía otro idioma. Yo no sabía hablar inglés porque no lo sé. No me gusta ese idioma. En lo particular no me gusta. Y no tenía otro idioma, no tenía otra opción más que aprender el francés. Cuando yo aprendí el idioma, yo me sentí diferente. Yo sentí que tú lo aprendes. Pero para mí uno de los mayores retos fue hablarlo. Pero no precisamente en la clase. Sino que salir a la calle y hablar con las personas. Porque la profesora nos decía, tienen que salir a la calle cuando ustedes salgan de clase. Ustedes tienen que hablar con las personas. Tienen que aprender a escuchar los sonidos, cómo se pronuncian las cosas. Si tú nunca practicas el idioma, tú te vas a estancar. Y eso es 100% verídico. Porque en mi caso pasó, yo no tenía miedo, tenía pena. Tenía pena de preguntar algo y que la persona no me entendiera. Tenía pena en que la persona me dijera, no, tú no te entiendo. ¿Qué me quieres decir? Pero no, las personas aquí son muy, muy, muy gentiles. Son muy agradables. Si tú no hablas bien el francés, ellos te dicen, no, tú lo hablas perfectamente. Yo te entiendo. Aunque tú lo hables a medias.